La Delegación de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba ha presentado con motivo de la celebración del 15 de marzo, el Día del Consumidor, la proyección itinerante del documentar Mañana, que se exhibe con la finalidad de fomentar e impulsar la participación activa de las personas consumidoras en la protección de sus derechos en materia de consumo y desarrollo sostenible. Esta actividad se enmarca dentro del Plan Impulso de la Diputación dentro de la línea Córdoba Participativa y de las líneas de trabajo Ciudadanía Activa y Participativa en lo Social y Económico y Ciudadanía Activa y Participativa en la Resolución de Conflictos, con el objetivo principal de impulsar la forma y herramienta de desarrollo sostenible de los municipios. Ya se acerca otro año más el Día Internacional del Consumidor, será el próximo 15 de marzo y como no podía ser de otra manera la Delegación de Consumo y Participación Ciudadana, pues hemos preparado una actividad para conmemorar ese Día del Consumidor como venimos haciendo en estos años de este mandato. Desde el Departamento y dentro del Plan Impulso Córdoba Participativa y dentro de nuestra línea de trabajo, de esa ciudadanía activa y participativa, tanto en lo social como en lo económico, y en esa ciudadanía activa y participativa en la resolución de conflictos, ponemos en marcha este proyecto con dos finalidades. Por una, fomentar e impulsar la participación activa de las personas consumidoras en la protección de los derechos en materia de consumo y desarrollo sostenible, y por otro, pues el impulso de formas y herramientas de desarrollo sostenible en los municipios de nuestra provincia. Y en este caso, pues lo vamos a hacer propiciando un espacio de debate, diálogo, participación, aportación de propuestas, información y conocimiento, destinado a distintos actores y de distintas edades. Por una parte, a alumnos de IES y SEI de la provincia y Córdoba, y por otra parte, a la ciudadanía en general, a consumidores y asociaciones de consumidores y usuarios, a empresarios y profesionales, a tejidos asociativos, a organismos públicos, a colegios profesionales y a la Cámara de Comercio.